Música En este video te enseñare como hacer unas donas con cubierta de caramelo y relleno de queso crema Recuerda que las cantidades exactas y los ingredientes te los dejo aquí abajito en la cajita de información Música Música Para hacer la masa agregaremos levadura instantánea en leche tibia Y le añadiremos azúcar Música Revolvemos para integrar Tapamos y dejamos que la levadura se eleve aproximadamente por 10 minutos cerca de la estufa donde haya un poco de calor Música Ahora en otro recipiente agregaremos salina de trigo y la pasaremos por un colador Añadiremos también sal Música Polvo para hornear Música Una yema de huevo Música Música Mantequilla Música Y nuestra mezcla de levadura leche y azúcar Música Integramos con una palita Música Y una vez la masa se haya unificado un poco la amasamos con nuestras manos Música 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 Recuerda no agregar más harina Únicamente espolvorea donde la vayas a amasar y amasa hasta que la masa se ponga uniforme Música Y una vez lista nuestra masa un recipiente lo emberraremos con aceite vegetal Música Colocamos nuestra masa ahí y por encima la embarramos un poco de aceite vegetal Música Esto es para que no se pegue en el recipiente al momento de elevarse Música La tapamos y la dejamos reposar aproximadamente por 40 minutos en un sitio donde haya un poco de calor De preferencia cerca de la estufa Música Una vez pasados los 40 minutos nuestra masa ya se elevó Música La retiramos de nuestro recipiente y con nuestras manos la amasamos Música Música Con un rodillo o con un vaso o con una botella la extendemos Música Y cortamos nuestra masa yo estoy utilizando una tapadera de los envases de litro o medios litros Son círculos grandes Los colocamos en papel encerado cada pieza Tapamos y dejamos que repose aproximadamente por 20 minutos hasta que se eleven Música Una vez elevada la masa los colocamos en aceite hirviendo Música Esto dura aproximadamente un minuto, es demasiado rápido Música Lo volteamos y lo mismo del otro lado Música Lo retiramos del aceite, sacudimos un poco para eliminar el exceso de aceite Y lo colocamos en una toallita de papel Música Ahora para hacer el relleno utilizaremos 100 gramos de queso crema Yo estoy utilizando queso philadelphia Música Una taza de azúcar glas Música Una cucharada de vainilla Música Revolvemos hasta integrar y pasamos la mezcla a una bolsita La cortaremos de una esquinita Música Ahora con un cuchillito cortaremos por dentro Y la rellenaremos Música Ahora para hacer nuestro caramelo Utilizaremos una taza de azúcar granulada La agregaremos a un sartén caliente Música Y a fuego lento la derritiremos Música Una vez formado nuestro caramelo Apagamos el fuego Ya que puede quemarse Y esto es rápido Música Embarramos nuestro pan Y así lo hacemos con cada una de ellas Música Y ya están listas nuestras donas con cubierta de caramelo Y relleno de queso crema Recuerda que si haces esta receta Puedes mandarme tu fotito Etiquetándome en mis redes sociales En mi facebook, twitter o instagram Y las fotitos que tu me mandes Las estaré reposteando en mis historias de instagram Música Y si quieres que te llegue notificación en cuanto a subir un nuevo video Solo dale click al botón suscribirse Y activa la campanita de notificaciones También te invito a que me sigas en mi instagram, twitter y facebook Ya que en mi perfil de instagram Y en mis historias destacadas Te comparto Los ingredientes exactos que utilizo En todas y cada una de las recetas que subo aquí a mi canal de youtube También te comparto lo que hago en mi día a día Y te aviso en cuanto subo un nuevo video a mi canal También en mi twitter te aviso en cuanto subo un nuevo video Y te comparto los ingredientes exactos De todas y cada una de las recetas que hago en mi canal Y lo mismo en mi pagina de facebook Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!